Yo tengo Calderón, un man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato ativao, ustedes conmelo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nido Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodo coma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin hijo delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.I.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy bajo Viajo en primera y me tratan de segunda A tu nena le encanta comerle los zumbas Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco No digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes conmelo han dado Era, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran presos Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao O te recomiendo andao Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Pero por profesión, otro polvo chinchero Dale a latín hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Trataste, te superaste Pero te olvidaste Que papá, papá están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle, Callejón El bandido Calderón En los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi pato activao Ustedes conmelo han dao Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi pato activao Ustedes conmelo han dao Echo The Lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Echo YouTube Highlight YouTube Highlight Yes Mi pato activa Deliveizad Gita eines Menu еб T organise Gracias por ver el video.